Hola compañeros y compañeras, bienvenidos una vez más al jaleo, a nuestro mundo del videojuego, con un solo propósito, el ceriseo. Hey, Yotshu ya estamos aquí, hoy vamos a hacer piña, vamos a jugar juntos, al Rocket League. Rocket League. 2 contra 2, nos unimos al azul, que te parece? A ver si nos da suerte. Y vamos allá, Rocket League 2 contra 2, modo estrella, osea, jugamos contra cracks mundiales. Que lindo de hecho, eh? Muy buena, muy buena, porque yo me he despistado. Que golito, que golito, vemos ahí, golito perfecto. Ah, no, 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 empujará. Gol, 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 sí. Hemos dicho que hemos puesto al de 3, al mejor de 3, el que llega a 3 gana, eso o 5 minutos. Que golazo. Pero visto lo visto no, no nos van a durar ni un asalto. Ni 30 segundos, si vamos a gol cada 8 segundos. Mira. Vamos a ver. Vamos a ver. Y voy a intentar defender. ¡Hombre! ¡Sacame! 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 ¡Que paquete! Mira, 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 mira. Pero yo, vamos, ya, la he estado disfrutando, como digo, bueno, paradón. Mira, él me ha pesado de largo. ¿Te has metido el turbo? He metido el turbo para llegar, pero me he pasado de largo. Madre mía, ¿para qué hablaremos? Vamos. 1-1. Pensaba que ya sea más fácil esto, eh. Sí, sí, empezaba, empezaba a un relajado y vamos a hacer el ridículo. Y se me ha quedado el coche como chungo. Ahí la tienes. ¿Qué, por qué no para? ¡Origoa! ¡Ya, guau, guau, guau! ¡Paro! ¿Dónde estoy yo? ¡Ay, cuco! ¡Cuco! ¡Uy, yo también! ¡Ay! ¡Qué desastre! Venga, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos ahí, remátame a Duritz! ¡Mira qué hago! Es que me confundo cuando salta el turbo. Tienes puesta la otra cámara, eh. No me la prepares. Voy, 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 voy. ¡Pam! ¡Mira qué bolazo! No, no, qué bolazo. ¡Yo sí, yo sí! ¡Estoy jodiendo! ¡Coco! ¡Pero ya cambia! ¡Corre, corre! ¡Corre a defender! ¡Corre a defender! ¡Corre a defender! ¡Corre a defender! No, no, va, 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 va afuera. Vamos. Hacia la portería a defender. Vamos allá. Yo estoy aquí, eh... La saco, la saco. Si solo las preparo. ¡Mira! ¡Hostia! ¡Qué! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Dos! ¡Wow! ¡Pues a ver que va a ser más fácil, eh. ¡Madre mía! ¡Jajajajajajaja! ¡Vaya dos! ¡Eso también quería que la salvaba, pero no! ¡Se me ha cagado el turbo y me ha llegado! ¡Dos uno si nos meten ganas, eh! Por lo bien que había empezado. ¡Borra esto si no, eh! ¡Esto! ¡Flor! ¡Hostia! pero como llegan tío, como llegan, se le ha dado todo el turbo no nos puede meter eh, hay que sacarla de aquí no me jodas, no me jodas no me jodas, no me jodas que ridículo hombre, me he conchado el turbo y me voy a la otra punta madre mía oh, 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 pero aquí que hacemos aquí que hacemos, ahhh oh, chico que ridículo que ridículo uah, nos han pintado la cara pero si hemos empezado ganando ahí madre mía nos sentíamos felices eh y que habíamos apostado madre mía madre mía que desastre no es el rubius ni el BFeta es Ibai BTS el que más lo peta woooow